Otra vez estamos aquí para enseñaros nuevas recetas relativas a Halloween. Y esta vez, estas tres semanas o cuatro que vamos a colgar unos vídeos, van a ser todos para que veáis diferentes postres, aperitivos y decoración. Bueno, pues hoy vamos a empezar con una tarta de queso típica que muchos conoceréis, pero bueno, un poco transformada, porque nos iremos transformando a medio de estas semanas. Tanto los postres, ideas, recetas y algo más. Bueno, y estos son los ingredientes que vamos a utilizar para la base. Galletas María, que tenéis aquí. Yo he utilizado, porque mi base de tarta es grande, pues un paquete y menos. Las trituráis. Si tenéis trituradora, las trituráis con una trituradora. Y si no, la metéis en una bolsa de cid transparente, las machacáis un poquito y después le pasáis el rodillo que tenéis de amasar o con una botella. O sea, que no hace falta que tengáis una trituradora. Y después, cuatro cucharadas de mantequilla. Y la mezcláis. Lo que sí que tiene que tener es la base bien apretadita. Porque si no está bien apretada, pues resulta que entonces nos flota. Cuando echemos el líquido, pues nos flota la galleta y se nos queda muy fea plata. Pues lo hemos mezclado con la mano y ahora lo incorporamos a nuestra base. Bueno, la base os voy a enseñar que yo tengo un base de molde desmoldable. Es conveniente. Y aunque este es grande, los tenéis de otros tamaños. Y lo vamos a utilizar en muchas recetas de cocina y son súper prácticos. Así que, animaros a comprarlo. Que además, no cuesta mucho. Pues ya tenemos nuestra base. Habéis visto, lo he subido un poquito por los bordes. Para que también el líquido no se nos salga. Porque nuestro molde es desmoldable. Y con eso hay que tener cuidado. Si no, el líquido se puede salir por la parte de abajo. Bueno, pues ahora vamos a hacer lo que es el relleno de la tarta. Entonces, vamos a irlo metiendo todo en un cazo que después vamos a poner en el fuego. Un cuarto de litro de leche o una taza bien llena de nata. Vamos a dejar un poquito de nata o de leche para deshacer nuestra cuajada. Que van a ser dos sobres. Pues esto es nata líquida. Un vaso de azúcar. Una ramita de canela. Y la piel de un limón. Ya sabéis que el limón no debéis de cortarlo hasta abajo. Porque la zona blanca de la piel del limón amarga bastante. Con lo cual, hay que cortar lo menos posible. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí un ratito. Constantemente revolviendo. Tampoco hace falta que estéis mucho. Pues como cuatro minutitos. Pues esto lleva un ratito. Cociendo, no hirviendo. Y vamos a incorporar la cuajada. Es mejor disolverla en frío. Porque así no se nos van a hacer grumos. No os preocupéis si se os hacen grumos. Cogeis vuestra batidora y lo batís. O sea, que es que todo tiene solución. Hombre, el saborcillo quemado no tiene solución. Así que eso es lo que tenéis que visitar. Bueno, pues vamos a incorporar primero el queso para que se vaya deshaciendo. Bueno, pues seguimos revolviendo con cuidado. Bueno, pues quitamos nuestra ramita de canela y nuestra piel del limón. Y ahora vamos a incorporar la cuajada. Subimos un poco el fuego. Y dejamos que llegue a punto de ebullición. Batimos con nuestra batidora tradicional. Le damos muy poquito, cuidadito. Ponerlo bajo porque si no se os puede salir. Una vez batido, que ha quedado perfecto. Lo vamos a echar sobre nuestra base de galletas. Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es meterlo en nuestra nevera. Tiene que cuajar como mínimo de 3 a 4 horas. Así que muchas veces es preferible hacerlo el día antes. Y además vais adelantando el trabajo. Y además así tenéis garantizado que vuestra tarta esté perfectamente cuajada. Sobre todo si es un molde más alto. Porque tardará más en cuajar. Bueno, pues estamos aquí después de que nos haya bajado la tarta. Que ya sabéis que ha estado 4 horitas en la nevera. Y ahora la desmoldamos. Como os he dicho, es un molde desmoldable. No hace falta que le quitéis la base. Se puede poner encima de una fuente. Si no tenéis una alta, la podéis poner en una fuente plana. Y ahora vamos a adornar. Bueno, yo he hecho con unas bases, he dibujado unos murciélagos. Como veis son de cartón. Son bien caseros. Y después le he incorporado, para poderlos levantar, he incorporado unos alfileres. Unos alfileres de coser. Los ponéis en donde vosotros queréis hacer el dibujo. He hecho uno grande y otro pequeño. Bueno, yo voy a poner algo un poquito todavía más asquerosisísimo. Que es un cien pies que tengo de plástico. Y ahora lo único que tenéis que hacer, con canela en polvo. Si no os gusta la canela, bueno, pues lo que podéis hacer, podéis echarle chocolate en polvo. Y ahora quitamos con mucho cuidado. Y ahora, cogemos de nuestros dos alfilercitos, ¿eh? Y mirad que perfecto nos quedan nuestros vampiros caseños. Y ahí está, nuestra tarta de Halloween. Espero que os haya gustado. ¡Suscríbete al canal!